bienvenidas y bienvenidos a este su programa ya lo dijo la corte en el cual analizamos los fallos emblemáticos las sentencias más importantes del máximo tribunal de la república en esta ocasión vamos a comentar vamos a analizar con nuestros invitados el amparo directo 51 diagonal 2013 que es una sentencia que nos va a permitir advertir un conjunto de criterios alrededor del tema de la responsabilidad médica de la forma en la que se asume esta responsabilidad del consentimiento informado del acto médico como un acto complejo de la responsabilidad de las instituciones hospitalarias también y para entender los alcances de esta importante sentencia le doy la bienvenida a irlanda ábalos irlanda qué gusto tenerte aquí muy bienvenida al contrario muchas gracias por la invitación y también a miguel antonio núñez miguel antonio qué gusto que estés con nosotros y re bienvenido ya nos habías acompañado en otra oportunidad en el programa te agradezco mucho que nos acompañes nuevamente bienvenido agradezco su invitación y estoy muy agradecido por estar aquí pues para empezar a dialogar con esta sentencia tan interesante bueno pues miren se trata de un amparo directo que involucra una serie de hechos involucra un contexto fáctico del cual creo que vale la pena dar cuenta no sé si nos ayudas con esa parte miguel ayúdanos a entender qué es exactamente en cuanto a lo fáctico en cuanto a los hechos lo que llega a conocimiento del máximo tribunal de la república si fueras tan amable claro por supuesto y como usted lo comenta doctor en este caso los hechos es casi de la suma relevancia igual que las consideraciones no incluso con todo este nuevo movimiento que existe sobre la teoría del precedente pues en los precedentes los hechos son súper relevantes no entonces este caso es un amparo directo no es común que la corte analice amparo directo sino que lo hace a partir de una facultad de atracción y este caso lo atrajo porque la corte no había tenido oportunidad de pronunciarse por con diversos temas como la responsabilidad médica y su relación con el derecho a la salud incluso la responsabilidad que pueden tener instituciones hospitalarias privadas no solamente los médicos no entonces los hechos relevantes de este caso son complejos son son muy técnicos en el sentido médico y vamos a tratar de explicarlos con la mayor facilidad posible esta es una persona que tuvo síntomas de dolor abdominal por varios días y entonces le llamó a su médico y su médico le dijo acude al hospital porque creo que no es algo no es un simple dolor no esta persona se ve en el expediente que había estado tomando incluso algunos medicamentos previo a su ingreso al hospital esta persona ingresa va a un hospital privado con su hermana lo ingresan le hacen estudios clínicos y químicos a esta persona y hacen un diagnóstico inicial y lo determinan como una pancreatitis aguda por probable origen etílico es decir una inflamación en este órgano no entonces se continúa con el con los estudios de esta persona se firman y esto es muy importante para el caso las personas encargadas de este paciente su madre en particular firma los consentimientos informados se hacen ultrasonidos abdominales y se le diagnostica al final de cuentas con una pancreatitis aguda de carácter moderado y aquí y esto es muy importante los médicos expresan en el expediente clínico ciertos estudios que se tienen que hacer para valorar si es moderada o es leve no porque esto depende mucho ya en el estudio de fondo la diferencia entre moderada leve o grave no y entonces ellos le asignaron un sistema que ellos se conocen los médicos como el sistema ransom y el sistema apache y con este sistema ellos catalogaron que la pancreatitis aguda era de carácter moderado no hospitalizan a esta persona no hay una alarma quirúrgica es decir no se necesitaba de manera inmediata hacer una cirugía pero en la noche esta persona sigue con altos malestares aumenta su temperatura tiene vómitos le prescriben ciertos medicamentos y al día siguiente en la mañana él había ingresado por la tarde por la tarde noche casi tiene una crisis convulsiva se da pie a que intervenga los neurocirujanos y el médico interno el especialista en medicina interna y cuando ya después de que lo revisan esta persona vuelve a tener una crisis convulsiva no entonces los médicos determinan que hay una probable sospecha de broncoaspiración y por los eventos de crisis convulsiva lo trasladan primero un área de cuidados intermedios y cuando tiene la segunda crisis convulsiva lo trasladan a un área de terapia intensiva no entonces y esto es un punto muy importante para el análisis fáctico y normativo del caso ya en el área de terapia intensiva llevan a cabo ciertos procedimientos que son con naturales de la entrada en esta terapia no hacen una intubación orotraqueal no para poder tener apoyo mecánico y que no haya dificultades en la respiración no y también ya esto es de suma relevancia insertan algo que ellos denominan como un catéter no es un instrumento que se interna por vía yugular derecha aquí lo logran insertar hasta el tercer intento dado que es una un procedimiento ciego únicamente se hace por vía anatómica es decir hacen palpan y entonces lo pueden introducir por la vía yugular o por la vía subclavia en este caso primero lo intentaron introducir por la vida yugular no pudieron intentaron por la subclavia y después vuelven a intentar colocar el catéter por la vía yugular derecha después de que hacen esto llevan a esta persona al área de imaginología a tomarle una tomografía de tórax ya aminopélvica que había sido pedida por los médicos y en ese momento la persona empieza a tener un shock no a perder oxigenación y entrar a ellos lo denominan como una braticardia que es una presión arterial muy baja y anormalidad en los latidos del corazón que te llevan hacia un paro cardiorrespiratorio no entonces los los médicos que en ese momento era el médico tratante con con el médico internista sospechan que se trata de un neumotórax que el neumotórax lo que significa es que sin ante los procedimientos como la introducción del catéter puede entrar oxígeno porque se pueden pinchar un pulmón es algo por natural en este tipo de procedimientos entonces entra oxígeno al área toráxica comprime el pulmón y comprime también el corazón no entonces se llega a un estado de paro cardiorrespiratorio los médicos detectan esto esta persona entonces le hacen un procedimiento normal para corregir el motor a esa atención que es introducir una aguja por un por el costado para que salga el oxígeno pero pues obviamente como esto fue muy tardío tuvieron que llevar a cabo procedimientos de resucitación con esta persona no al final la persona sobrevive al carro cardiorrespiratorio le ponen una sonda para que si no siga habiendo oxígeno en el área toráxica y lo llevan al área ya de cuidados intermedios después de haberle llevado a cabo las imágenes de tórax y adminopelviva que se habían llevado incluso previo a la corrección del neumotórax no que es algo que podremos destacar con posterioridad sin embargo se ve que esta persona alcanza a tener algún grado de afectación neuronal y entonces hay toda una preocupación por parte de los médicos con este daño al final de cuentas esta persona por el tiempo en que estuvo sin oxigenación en el cerebro tiene un daño cerebral que no es que es irreversible en términos médicos se llama una encefalopatía hipóxica y le hacen muchos estudios los médicos al principio son muy positivos después consideran que el diagnóstico ya no es tan positivo la familia está muy preocupada y quiere intentar hacer lo máximo para que esta persona salga adelante se corrige la pancreatitis se supera sin embargo sigue con el estado vegetativo la familia se lo lleva a un hospital de houston en houston lo analizan se van a otro hospital de houston y al final llegan a una conclusión de que el daño neuronal es irreversible y por lo tanto regresan a esta persona a la ciudad de méxico y muere varios meses después como consecuencia de estos procedimientos y en general estos son los hechos que llevaron al conocimiento de la corte porque se presentó por los familiares por la sucesión de esta persona una demanda por responsabilidad civil en contra de los médicos de los titulares de las unidades médicas y del hospital privado perfecto muy bien muchas gracias por por este por esta narrativa que nos deja muy claro pues la complejidad del problema un problema que aparentemente en el momento del internamiento era sencillo digamos parecía un dolor abdominal y que se fue complicando con esta secuencia de hechos que nos has sintetizado de manera muy muy clara vamos vamos al tema jurídico irlanda a ver ayúdanos a entender fíjate miguel núñez dijo bueno la la familia de esta persona que infortunadamente falleció demanda responsabilidad civil y la sentencia justamente nos ofrece un buen panorama tomando como punto de partida una contradicción de tesis anterior la 93 diagonal 2011 si mal no recuerdo donde ya se habían fijado ciertos ciertos criterios pero ayúdanos a entender este punto la responsabilidad civil por malpraxis médica irlanda por favor y claro que sí bueno cuando una persona siente que se ha cometido que otra persona cometió un daño y que le ha generado pues este perjuicio digamos o alguno de sus derechos tiene una vía que ha establecido el ordenamiento jurídico que es la responsabilidad civil que esta es precisamente la vía que ejercen los familiares en este caso en contra tanto de los médicos tratantes del médico internista de los neurólogos que también atienden de los jefes de unidad y del propio hospital privado en una en la primera instancia se condena a todos los bueno a todas las partes demandadas se les condena al pago de una cantidad determinada inconforme se van a un recurso de apelación en este recurso de apelación pues lo que determina la sala es únicamente bajar un poco la cantidad que se había fijado como daños y perjuicios y por otro lado determinar que los jefes de unidad no eran responsables se van a un primer amparo tanto la sucesión de la familia como las partes demandadas y lo que determina el tribunal colegiado es conceder al amparo pero únicamente para temas de valoración de prueba emite nuevamente una sentencia a la sala responsable en cumplimiento y determina que no está acreditada la negligencia médica y que por lo tanto no hay una responsabilidad en contra de eso es que se vienen al amparo directo que es el que se atrajo por la Corte entonces la materia de análisis que atiende la Suprema Corte en este caso es la relación entre el derecho a la salud y los derechos o principios de seguridad jurídica y pues certeza y legalidad en ese sentido se advierte que hay que tiene que realizarse una ponderación de derechos para cada una de las partes y por ese digamos lado es hacia donde se lleva la determinación perfecto oye y a ver Miguel Miguel Núñez en en esta la sentencia es muy larga se hizo un trabajo creo yo muy exhaustivo muy puntual verdaderamente detallado si me permites la expresión diría de relojería jurídica pero en la primera parte de la sentencia se expone una especie de teoría general de la responsabilidad civil determinando ciertos elementos que creo que vale la pena recuperar porque precisamente preocupa a muchos mexicanos imaginarán ustedes el contexto en el que digo esto pues el tema de que los procedimientos médicos se lleven a cabo adecuadamente conforme a protocolos conforme a procedimientos para asegurar el más alto nivel de salud para todas las personas y si no es así si se da una negligencia si se da una malpraxis pues pedir la correspondiente responsabilidad ya sea civil ya sea patrimonial en el caso de instituciones hospitalarias públicas o profesionales de la medicina del sector público sin embargo en responsabilidad civil Miguel Miguel Núñez ayúdanos a entender cuáles son los elementos que la sentencia determina para que se pueda considerar viable esta acción procesal sí y esto es muy interesante y es algo que hay que destacarle a nuestro nuestro auditorio porque quizá es la parte más problemática de este tipo de casos es que se necesita aprobar para que un médico sea condenado o para que el médico sea suelto de una demanda por responsabilidad civil no y lo primero que la corte señala utilizando como ustedes lo comentaron un precedente previo que había tratado nada más el tema de anestesia pero que aquí se engloba de manera más abstracta es qué tipo de responsabilidad es en la que puede incurrir un profesional médico sanitario no solamente aquí son los médicos no pueden ser incluso enfermeras o cualquier persona que tenga una atención directa con un paciente no y lo que dice la corte es que aquí a diferencia de lo que ocurre con una responsabilidad contractual es decir qué sucede cuando cumple un contrato aquí no estamos ante un contrato es decir la relación que puede tener un médico o una institución hospitalaria con un paciente no solamente es una relación contractual sino es una relación que busca por la horizontalidad de los derechos respetar el derecho al más alto posible de salud y eso lleva a que la responsabilidad en este tipo de casos sea extra contractual es decir fuera de una determinación contractual y entonces lo que la corte dice que se tiene que cumplir en una responsabilidad extra contractual es que se tiene que acreditar un hecho ilícito es decir una conducta dolosa una omisión una negligencia que debe de haber un criterio subjetivo de imputación es decir un dolo o una culpa en sentido estricto que debe de existir un daño y que entonces debe existir una relación de causalidad entre ese hecho ilícito ese y ese daño no si se cumplen estos requisitos se puede dar lugar a la responsabilidad sin embargo y la la sentencia en esto toma muchas páginas lo que hace es explicar cómo se particulariza esta responsabilidad en los términos médicos y lo que dice podemos iniciar con dos aspectos que son de suma relevancia que podemos después seguir abundando es el primer elemento es que el criterio subjetivo de imputación debe de ser probado en este caso por los médicos es decir por los profesionales médicos. Ese punto es muy importante a ver entonces porque aquí estamos ante una modificación de un criterio tradicional de carga de la prueba es decir la carga de la prueba en este tipo de casos que estás describiendo Miguel no incumbe al demandante sino al demandado ¿cómo lo explica la sentencia? Claro aquí la corte alude a jurisprudencia de derecho comparado a doctrina contemporánea de otros países incluso mexicana alude a una teoría que se llama la distribución dinámica de la prueba y lo que estos teóricos y órganos de otros países han intentado demostrar incluso en México se había adoptado en otro tipo de sentencias es como lo que un juez tiene que buscar siempre es llegar a la verdad ¿no? Entonces esta teoría muy tradicional o formalista en donde el actor debe ser el que prueba todos los elementos de la acción en materia de responsabilidad médica tiene lo que llama la corte una reversión de la carga de la prueba en el ámbito del criterio subjetivo de imputación es decir que dado que los médicos son los especialistas en la materia si ellos se les demanda una negligencia médica la parte dectora tiene que probar que existe un daño y una relación causal pero los médicos tienen que participar activamente en el proceso judicial aportar pruebas y ellos son los que al final tienen que demostrar que actuaron con una debida diligencia según su leg startis ¿no? según sus propias pautas médicas y por qué se hace esto dice la corte porque ellos tienen mayor facilidad para probar lo que no quiere la corte es que los juicios se resuelvan simplemente porque alguien no pudo probar algo porque la actora no pudo probar algo sino que la corte lo que busquen este tipo de casos por los derechos que están involucrados es que se llegue a la verdad jurídica ¿no? y para eso intenta que el que tiene más facilidad y proximidad probatoria sea el que aporte los elementos probatorios para que el juzgador pueda llegar a una determinación final sobre si hubo o no un hecho ilícito y si ese hecho ilícito fue negligente o no fue negligente ¿no? Perfecto oye y qué tanto Irlanda qué tanto tiene que ver esto con con esa figura tan relevante en la práctica médica del expediente clínico el expediente clínico pues que como muy bien lo dice Miguel Núñez pues quién lo tiene más a mano los médicos quienes lo pueden lo pueden interpretar lo pueden entender mejor pues los médicos también porque ese expediente clínico refleja una serie de intervenciones terapéuticas incluso con un lenguaje científico con un lenguaje técnico que a veces nosotros los ciudadanos comunes y corrientes no no alcanzamos a entender esto de la de la reversión o inversión de cargas probatorias ¿tiene alguna relación con el expediente clínico Irlanda? Sí totalmente y es una gran pregunta porque efectivamente el expediente clínico se encuentra normado por una norma oficial mexicana que establece todas las cuestiones que tienen que incluir entonces como ya lo señalaba Miguel previamente justo esta cuestión de hacer esta reinversión de carga de la prueba es por esta proximidad o facilidad probatoria dado que los médicos son los que tienen una responsabilidad también ya normada por esta norma oficial mexicana de tener debidamente pues documentado todo este expediente clínico y además tienen un conocimiento científico que les decía pues definir cuáles son los elementos necesarios para llevarlos a juicio es por eso que se hace esta reinversión de carga de la prueba ahora aquí creo que también hay una cuestión importante a señalar que no es que se revierta completamente la carga de la prueba sino que solo los médicos están obligados a probar que actuaron diligentemente mientras que la parte actora tiene una carga también probatoria respecto al daño y al nexo causal que ya también se jalaba en ese momento Miguel. Otra de las cuestiones relevantes es que pues esta dirigencia o debida dirigencia es un tema de medios y no de resultados los médicos están obligados a hacer todo lo que esté en sus manos conforme a sus conocimientos técnicos para salvar la vida de las personas y proteger la salud de las personas sin que estén obligados a un resultado específico porque hay muchas complejidades que se pueden dar dentro de la atención médica. Entonces también ahí es otra cuestión a valorar. Es decir, el médico puede hacer todo de manera correcta y que de todas formas el resultado no sea óptimo o no sea esperado o no se pueda salvar la vida del paciente pero no porque lo haya hecho mal el médico sino porque a lo mejor la propia condición física del paciente o el daño que está sufriendo pues hacen que que no tenga más que un desenlace trágico como como fue el caso. Es eso a lo que te refieres, ¿verdad Irlana? Exactamente y pues finalmente en esos supuestos no habrá responsabilidad civil o no quedará acreditada esta responsabilidad. Otra también de las cuestiones aquí que es relevante y que señala muy bien la sentencia es que estos actos, los actos médicos son complejos y tienen que analizarse de manera completa aunque se han dividido conceptualmente para efectos de determinar esta responsabilidad. Entonces se ha dividido en la etapa diagnóstica, en la etapa terapéutica y en la etapa recuperatoria pero únicamente es para efectos de definir claramente la responsabilidad aunque tiene que verse en su conjunto. Perfecto, vamos a regresar con este concepto porque es muy muy importante pero antes hagamos una pausa no se vayan, regresamos enseguida para seguir platicando de esta importante sentencia la del Amparo Directo 51-2013 con nuestros invitados, con Miguel Antonio Núñez, con Irlanda Ábalos no se vayan, regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este subprograma, ya lo dijo la Corte para seguir comentando y analizando la sentencia del Amparo Directo 51-2013 y nos habíamos quedado en un tema de la mayor relevancia en el contexto de la sentencia y creo yo también para la comprensión de la malpraxis médica que tiene que ver con esto que apuntaba Irlanda sobre el acto médico complejo. Te quiero preguntar Miguel Antonio, Miguel Antonio Núñez ¿por qué incluso en este caso concreto, en esta sentencia, se da esa complejidad? Yo creo que la sentencia lo desarrolla muy bien pero te pido que nos ayudes a entenderlo porque en las sucesivas intervenciones terapéuticas es importante deslindar responsabilidades y entender la complejidad de las intervenciones de los médicos sobre el paciente que en este caso, como muy bien dijiste, infortunadamente falleció. Cuéntanos esta parte. Sí, este punto que comentas es muy importante por el siguiente motivo. Los actos médicos, como lo señalaba Irlanda, son complejos. Es decir, un acto médico puede llevar incluidos diferentes acciones y no solo acciones de una sola persona, sino puede llevar incluido acciones o omisiones de muchas personas que llevan a cabo actos simultáneos o simultianos y sucesivos. En este caso, ¿por qué era importante hacer una aclaración sobre la importancia de la complejidad del acto médico y cómo se debe analizar en casos de responsabilidad médica? Porque aquí hubo mucha intervención de muchas personas. Entonces, lo que había pasado en los juicios, en la etapa ordinaria de este caso, es que los tribunales ordinarios no habían hecho una distinción nítida y expresa sobre qué actos había llevado cada profesional médico. Y eso es relevante. ¿Por qué? Porque todas las personas solo respondemos ante nuestros actos o ante nuestras omisiones. No podemos responder de los actos o omisiones de alguien más. Entonces, en esta sentencia, si tu auditorio alguna vez se les aconseja que la lean, porque sí es muy compleja, es muy larga, pero les podrá traer mucha luz en este tipo de casos, lo que hace la sentencia es dividir por apartados en relación sobre las acciones de cada uno de los médicos. Y a partir de esas, dividiendo esas acciones o omisiones de cada uno de los médicos, ir analizando el acto médico en específico. Entonces, primero la sentencia analiza qué acciones llevaron a cabo los médicos tratantes. No solo desde el inicio del tratamiento de esta persona, es decir, cuando ingresó, sino a lo largo de toda la atención que llevaron a cabo por muchos días, incluso semanas, desde que se le diagnosticó la pancreatitis, hasta que hubo el problema con el neumotórax, hasta cómo se resolvió el neumotórax y después la pancreatitis y cómo se le dio de alta del hospital. Hace lo mismo la sentencia respecto a los neurocirujanos, obviamente respecto a los jefes de unidad y después la responsabilidad que pudiera o no asignárseles al hospital privado. Entonces, aquí es de suma interés que las personas que se dedican o tienen interés en estos temas puedan leer la sentencia, porque como usted dice, como un ejercicio de relojería, va analizando horas por horas, minutos por minutos, analizándolos de manera segmentada, pero también de manera holística, todo el acto complejo médico y a partir de ese análisis que es el que pide la corte que hagan, no particularizando o viendo actos en específico, sino viendo todo en el contexto, decidir si un profesional médico sanitario incurrió o no en una negligencia al atender a una persona. Ahora, hay un tema dentro de esta concepción del acto médico como acto complejo, hay un tema, Irlanda, que creo que constituye uno de los puntos neurálgicos del pronunciamiento de la corte en el momento, como muy bien lo relató Miguel Núñez, en el momento en que esta persona está en el área de imanología, ¿verdad? Imagenología, donde le están tomando las radiografías, lo bajan de terapia intensiva, le tienen que tomar unas radiografías, unas placas, pues le tienen que hacer unos estudios, ahí entra la crisis convulsiva, ahí viene el paro cardiorrespiratorio y como muy bien dijo Miguel Núñez, le aplican unas maniobras de resucitación, le hacen esta punción en las costillas para efectos de hacer frente al neumotórax, como ya también aquí fue explicado, pero luego la familia, en ese aspecto concreto, Irlanda, debate lo del consentimiento informado y ahí la sentencia también nos da luz, nos ayuda a entender. Ayúdanos tú ahora en el programa para las personas que te están viendo y te están escuchando, ayúdanos a entender qué manifiesta la sentencia en relación al consentimiento informado. Sí, claro. Creo que me parece que sí es uno de los elementos también más relevantes de la sentencia. La sentencia explica bastante bien lo que implica el consentimiento. El consentimiento tiene origen en un derecho y es el derecho a decidir sobre tu propio cuerpo. Es por eso que es tan importante. Entonces, este consentimiento tiene que ser libre, tiene que ser informado y tiene que ser previo a cualquier acto médico. Algo que define muy bien ahí el proyecto, bueno, la sentencia, es que los familiares firman, como ya lo había señalado Miguel cuando cuenta toda la relatoría de hechos, firman un consentimiento de que se le practique a esta persona cualquier tratamiento médico o quirúrgico. Esto lo firman al inicio cuando ingresan al hospital. El tema que desarrolla la sentencia es que este consentimiento tiene también que recabarse antes de cualquier otro procedimiento que se le realiza a la persona. Es decir, este consentimiento genérico que se firma al inicio no es suficiente. Entonces, siempre tiene que tratarse de obtener este consentimiento. Ahora, lo que se determina en la sentencia es que en este caso concreto no hay una violación a este derecho porque hay excepciones. Y una de estas excepciones es la urgencia. Ahí se hace una especie de ponderación entre el derecho al consentimiento y, por otro lado, los deberes más bien de personal médico. Pues se decanta al final en esta ponderación por privilegiar el derecho a la salud. Es por eso que existe esta excepción. Los médicos tienen que actuar para salvar la vida de la persona. Entonces, no pueden esperarse a obtener este consentimiento. Eso es lo que se señala en la sentencia. En el caso de que esta persona estaba teniendo un paro cardíaco, estaba teniendo una afectación que estaba poniendo en riesgo su vida. Si los médicos no hubieran practicado las maniobras resucitatorias y hubieran demorado ese procedimiento de atención de urgencia para recabar el consentimiento informado, probablemente el paciente hubiera muerto en ese momento. ¿No te parece, Irlanda? Exactamente. Y también de ahí se hubiera podido derivar en una responsabilidad civil, justamente porque sabiendo cuáles son sus deberes, y entre ellos es tratar de salvar la vida, que como se dijo es un tema de medios más que de resultados, pero si ellos saben que con estas prácticas o con estas maniobras pueden lograr salvar la vida a la persona, pues tendrían que haberla realizado. Correcto. Oye, lo que sí queda claro en la sentencia, Miguel Núñez, es que el consentimiento informado, y hay precedentes de la Corte, evidentemente, y ha seguido la reflexión en este punto, pero el consentimiento informado, podríamos afirmar, te pregunto, ¿es un derecho fundamental, es un derecho humano, o se conecta con estos derechos humanos que mencionaba Irlanda? Sí, el consentimiento informado es una figura que se establece tanto en la Ley General de Salud como en las NOMS para respetar derechos humanos de las personas, y como lo hemos platicado y lo has platicado en otros programas, los derechos humanos están interrelacionados, es una de sus características esenciales. Entonces, aquí las personas que se interesen por este tema pueden ver cómo lo que involucra el consentimiento informado es una protección de derechos como la salud, como la integridad personal, incluso la libertad de conciencia, el libre desarrollo de la personalidad, que en este caso, ahí se hace una aclaración en la sentencia que no es un pronunciamiento anticipado en otro tipo de casos donde puede haber o no problemas de objeción de conciencia o de consentimiento informado para casos muy específicos que existen o que se han dado en la práctica de la atención médica. Entonces, el consentimiento informado además es una subespecie de un deber que tienen los profesionales médicos sanitarios que se fundamenta en la protección de todos estos derechos, que es el deber de informar, que también forma parte esencial de la sentencia. Y lo que dice el fallo es que el deber de informar lo que busca es que, dado que los actos médicos pueden tener una incidencia en la salud o en la integridad física de las personas, estas personas y sus familiares tengan información necesaria para poder tomar las decisiones respecto a su cuerpo con la suficiencia necesaria para saber si la quieren tomar, si no la quieren tomar, si quieren esa atención médica o no. Y esto se relaciona mucho sobre por qué la Corte señaló que este tipo de responsabilidad es extracontractual, porque tú en un contrato nunca vas a poder establecer que quieres o no un daño, ¿no? Es algo que la Corte dice que sale dentro de esta potestad de las personas para contratar, es decir, yo no te puedo permitir que tú me ejerzas un daño o conceder que con cualquier tipo de daño a mi salud no va a pasar nada, ¿no? Por eso en este caso la Corte dice, es extracontractual y hay ciertas figuras que se tienen que respetar para proteger todos estos derechos como el consentimiento informado como especie de un género que es el deber de informar, ¿no? Que está muy regulado en otros países y que en México en este momento no estaba regulado, pero después hubo una reforma a la Ley General de Salud que ya estableció ciertas pautas específicas sobre cómo se protege el deber de informar por los profesionales médicos sanitarios, ¿no? Muy bien. Oye, déjame regresar un momento contigo, Irlanda, para el tema del expediente porque hay una parte de la sentencia donde justamente los familiares de esta persona que infortunadamente fallece reclaman una mala integración del expediente. Parece que había algún dato que no quedó asentado, no quedaba clara ciertas horas o si se había dado un procedimiento antes que otro. En fin, parece que hubo una no idónea, no perfecta integración del expediente clínico, pero ahí también la sentencia hace una reflexión. Ayúdanos a recordar este aspecto, por favor. Sí, claro que sí. Pues sí, precisamente como señalábamos, el expediente clínico se encuentra regulado por una norma oficial mexicana. Entonces, lo que hace la sentencia es analizar justamente, traer esta norma oficial mexicana y lo que determina es que en el caso, efectivamente, el expediente clínico no estaba completo, hacían falta ciertas constancias de lo que había ocurrido. Sin embargo, determina que esto no es suficiente para determinar una responsabilidad civil por negligencia médica y esto lo hace a partir también de esto que ya señalábamos, que es la complejidad del acto médico. Entonces, lo que tiene que acreditarse aquí es que hay una relación de causalidad también entre el hecho de que no estuviera bien, pues, que no estuviera completo el expediente clínico fue lo que derivó en una negligencia médica o en una falta de cuidado o en haber provocado este daño. Entonces, es por eso que se determina que aquí, por más que hiciera falta ahí alguna de las constancias, eso no derivaba en que se le hubiera provocado el daño como tal a la persona. Es decir, la... Déjame ver si entendí esta parte. El hecho de que el expediente clínico no estuviera, digamos, al 100% integrado no necesariamente conlleva una responsabilidad civil por malpraxis médica. ¿Es correcto esto? Exactamente. Habrá supuestos y sí deja abierta la posibilidad la sentencia. Habrá supuestos en los que eso haya permitido que, pues, se generara este daño, que no se tuviera el cuidado suficiente, pero habrá algunos supuestos como en este caso en concreto en donde no deriven esta responsabilidad. Por ejemplo, ¿cómo podríamos ilustrar esto, Miguel? Esto que dice Irlanda, porque me parece muy importante. ¿En qué caso sí una indebida integración del expediente clínico daría lugar a una responsabilidad? La sentencia lo menciona también, pero ayúdanos a recordar esta parte, por favor. Sí, gracias. Y quisiera empezar como con una expresión que utiliza la sentencia, es el hecho en que el expediente clínico esté perfectamente integrado no va a hacer que la actuación médica sea perfecta, ¿no? Puede llevar a cabo, aun cuando haya una perfección en el expediente clínico, una responsabilidad médica y viceversa, ¿no? Puede no estar perfectamente integrado el expediente clínico, pero los médicos pudieron haber actuado con la suficiencia necesaria para que el hecho ilícito que se generó no haya sido locacionante o no hayan podido ellos prever fuera de su lex artis la producción del daño, ¿no? Entonces, ilustrándome en este caso concreto qué faltó en este caso para que el expediente clínico fuera, por decirlo así de esta manera, cumpliera todos los requisitos, que se estableciera la hora exacta en que esa persona entró a los cuidados intermedios y a terapia intensiva y cómo y en qué hora exacta fue llevado al área de imaginología, ¿no? ¿Por qué? Porque para estos puntos según la quejosa eran muy importantes para ver si el neumotórax había surgido previo a que se le trasladara a llevar hacia cabo las tomografías o después, ¿no? Ya en esa otra área, como dice la sentencia, o el neumotórax vaya surgido de manera súbita, ¿no? También una, como se ilustra en este caso, la quejosa dice que después de que siempre se pone un catéter tienen que hacer una imagen, ¿no? Con algún equipo médico para ver que no se generó un neumotórax. Sin embargo, aquí el médico dijo que lo había hecho pero no estaba esa prueba en el expediente. Entonces, obviamente hay un incumplimiento de las NOMS. Lo que dice la sentencia de manera muy explícita es el incumplimiento de la NOMS no te lleva necesariamente a una responsabilidad médica. Tienes que valorarlo de manera holística conforme a todos los demás actos que se llevaron y cuál es el tipo de hecho ilícito y el daño como ocurrió en este caso. El que no se haya integrado esa prueba de imagen después del catéter o las horas exactas de traslado no generó un daño porque después existe otra prueba que le dice a los médicos que al momento en que se llevó a cabo la tomografía la imagen pélvica y toráxica no existía un neumotórax. Entonces, lo que la sentencia dice es si hubiera existido un neumotórax en esa imagen computarizada se hubiera visto sin en cambio y se vio en el expediente esa imagen no contiene la existencia de neumotórax. Entonces, necesariamente el neumotórax ocurrió después de que esa persona le hicieron ese estudio. Y es por eso que la sentencia señala que aunque hubo ese incumplimiento del expediente clínico de las normas que rigen a la NOM, no había una negligencia médica por parte del médico con especialidad en medicina interna porque aunque no aportó la prueba se podía llegar a entender que él había actuado negligentemente porque nunca hubiera podido verificar que esa persona tenía un neumotórax. Los neumotórax no se ven, simplemente son mediante situaciones clínicas que sufre la persona como ocurrió aquí, un desexo de la disminución de la oxigenación y pues que te puede llevar a un paro cardiorrespiratorio por el colapso de los pulmones. Así es, así es, bueno, ahí está la complejidad del caso. Vamos a hacer otra pausa, no se vayan, regresamos enseguida para seguir platicando con Miguel Antonio Núñez con Irlanda Ábalos sobre esta importante sentencia, el amparo directo 51-2013 y este caso en donde se discutía la responsabilidad civil en los profesionales de la medicina. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para seguir platicando con nuestros invitados sobre este amparo directo el 51-2013, una sentencia verdaderamente acuciosa, prolija, muy, muy detallada de análisis de un proceso judicial sobre responsabilidad civil por presunta malpraxis médica. A ver, regreso contigo, Irlanda, fíjate que lo dijo, lo explicó muy bien Miguel Antonio al principio, los demandantes en el juicio original en el juzgado civil de primera instancia señalan a muchos doctores, señalan desde el médico tratante hasta incluso los supervisores de área y ahí es donde quiero que nos ayudes a entender esta parte porque imaginemos un médico que esté a cargo de un área donde obviamente hay otros profesionales de la medicina, hay otros médicos, doctores, doctoras, trabajan también enfermeros, enfermeras, etcétera. ¿Qué tiene que hacer ese supervisor? ¿Cómo se podría dar un supuesto de responsabilidad civil? ¿No se podría dar? ¿En qué casos? ¿Bajo qué circunstancias? Ayúdanos a entender, Irlanda, esta parte de la sentencia, por favor. Sí, claro. La sentencia justamente señala que parte como de esa base que no se puede establecer tajantemente los supuestos específicos en los que podría haber responsabilidad para jefes de unidad que son estas personas demandadas. Pero sí señala que lo que sí se puede establecer de manera muy tajante es que no se puede pretender que estos jefes de unidad revisen todos y cada uno de los actos que realizan los médicos tratando, sino que la responsabilidad que sí puede existir en estos jefes de unidad es o se daría o se actualizaría cuando sabiendo que se practicó a lo mejor un procedimiento mal hecho no lo atienden, lo convalidan o no actúan de manera rápida y dirigente. En estos supuestos podría darse una responsabilidad para estas personas. ¿Incluirías en ese aspecto Irlanda omisión de deberes de cuidado o de deberes de supervisión por ejemplo? Exactamente, sería una omisión de ese deber de cuidado y de supervisión que tienen como parte de sus funciones por ser titulares de esas áreas. A menos que fuera un acto imputable pero porque ellos lo hicieron directamente, si hubiera algo que ellos hubieran hecho de manera personal y directa. Exactamente, pueden ser o responsables de manera directa o responsables por hechos ajenos pero por no haber cuidado o no haber tenido esta precaución en la supervisión. Correcto. Oye, Miguel Núñez, también una de las digamos de los reclamos por parte de los demandantes tiene que ver con la responsabilidad hospitalaria. La responsabilidad ya no de los médicos persona física A, B o C sino de la institución hospitalaria y aquí la sentencia también me parece que hace un trabajo extraordinario, exhaustivo, muy puntual para incluso digamos refleja una teoría que es la teoría de la representación aparente sobre la que también te pido que nos ayudes pero vamos a empezar por esta parte. Son también los hospitales, pueden ser pues a reserva de que nos expliques el caso concreto pero en general ¿son también los hospitales responsables civilmente por lo que pasa en sus instalaciones en su interior o solamente las personas físicas que ahí trabajan? La respuesta que da la corte a esta pregunta que hace el doctor es que sí, que sí pueden ser responsables las instituciones hospitalarias siempre y cuando la persona que llevó a cabo el acto médico no sea una persona que haya sido por decirlo de esa manera contratada previamente por el paciente y lo voy a ejemplificar en este caso y después me gustaría hacer como una explicación más extensiva del criterio. ¿Qué pasó aquí? Esta persona tuvo contacto primero con un médico cirujano que era el que un médico de su confianza y que ya lo había atendido en otras ocasiones. Entonces es el médico el que les dice miren yo creo que sí necesitan ir al hospital vayan al hospital entonces lo primero que nos enfrentamos ante este tipo de casos siempre es son los médicos los únicos responsables o la institución hospitalaria es responsable de manera solidaria por decirlo de esa manera con los médicos o incluso por hechos propios de los hospitales y insisto como lo señaló la sentencia es que sí puede existir esta responsabilidad solidaria ejemplificado en el caso si se hubiera llegado a la conclusión que hubiera habido responsabilidad imagínense de los neurocirucanos o del médico internista la corte hubiera dicho no hay una representación aparente o responsabilidad del hospital respecto al primer médico tratante porque es alguien que tú tuviste ese acercamiento previo es decir fuera de nuestras instalaciones hiciste un acuerdo o si lo queremos ver de manera estricta y formal jurídica un contrato con ese médico pero ya cuando estás en el hospital el hospital te proporciona de manera cotidiana atención médica y tú como paciente no estás esperanzado en hacer contratos de servicios profesionales con cada médico o lo que te interesa o como sucedió en esta institución hospitalaria es el prestigio que tiene esta institución por ser un hospital quizá de los mejores hospitales privados de la ciudad de México entonces lo que había pasado antes de esta sentencia incluso un precedente previo a esta sentencia es que la jurisprudencia del ordenamiento jurídico mexicano nunca se había enfrentado a esta problemática y siempre se había tomado por los tribunales ordinarios que dado que los médicos que tratan en los hospitales no son trabajadores de los hospitales es decir por lo general los únicos que son trabajadores son los de mantenimiento incluso ciertas enfermeras pero no los médicos los médicos tienen un contrato con el hospital para poder ejercer su función dentro los hospitales siempre habían dicho yo soy ajeno esto es simplemente un contrato de arrendamiento y entonces la corte se niega rotundamente a aceptar esta postura toma una postura derivada de doctrina comparada doctrina tomada por España el primer país donde se tomó esta doctrina que es la teoría de la representación aparente que fue en Estados Unidos ya hace muchos años y lo que dice la corte es independientemente de que sean trabajadores o no del hospital si una persona dentro del hospital lo que hace es actuar en representación del hospital se debe de tener por existente esa responsabilidad por hecho ilícito ajeno es decir el hospital dado que los médicos actúan en su representación porque están trabajando ahí porque se benefician ambos de su prestigio mutuamente tanto el médico como el hospital la corte dice no te puedes deslindar esto no es una bodega ¿no? un hospital no es una bodega no estás aquí teniendo un contrato de arrendamiento para guardar un coche lo que se está llevando a cabo en las instituciones hospitalarias son actos médicos para respetar quizá uno de los mayores derechos más valorados por las personas que es su vida su salud y su integridad personal ¿no? entonces al final la sentencia lo que dice existe en este caso estamos ante un caso de la teoría de responsabilidad por hechos ajenos y en específico qué teoría es la teoría de la representación aparente y se utiliza y se fundamenta interpretándolo de manera funcional y progresiva un artículo ordinario del código civil que seguramente todos estudiamos en nuestras clases civiles de edad ¿se acuerdan que nos decían pues el padre responsable de los actos de los hijos ¿no? es ese artículo entonces lo que la corte dijo es obviamente aquí no es una relación de trabajador o de hijos con padre pero lo que sí hay es una representación por parte de los médicos con el hospital y entonces hay esta solidaridad debe existir esta solidaridad en la responsabilidad siempre y cuando exista esta relación de representación aparente si no lo hay no existe esa responsabilidad ¿cuándo no lo hay? como en este caso un médico que fue contratado imagínense de manera previa y no tiene una relación necesaria o su actuación no fue consecuencia necesaria de estar en el hospital ¿aquí por qué participaron los neurocirujanos el médico internista las enfermeras los titulares de unidad? pues porque son trabajadores trabajan ejercen su profesión dentro del hospital eran los que naturalmente iban atender a esa persona dentro del hospital no podía venir nadie en externo entonces es una teoría que la corte hace de avanzada no fue una teoría yo creo bien recibida por las instituciones hospitalarias porque después empezaron a llegar más casos relacionados con este supuesto el argumento de los hospitales siempre es que esto es un contrato de arrendamiento pero aquí como lo hemos dicho en otros casos hay una valoración una ponderación por parte de la corte y lo que dice es no nos vamos a quedar en un criterio formal de derecho privado contractual vamos a entender que aquí hay situaciones excepcionales que podemos hacer una interpretación distinta de la responsabilidad por hechos ilícitos y que podemos dar lugar a esta teoría de la representación aparente muy bien oye Irlanda a ver déjame complementar este panorama tan tan preciso que nos acaba de contar Miguel Núñez con un supuesto adicional porque la la teoría de la representación aparente abriría la puerta efectivamente como muy bien lo dijo Miguel aún a una responsabilidad compartida solidaria o como le queramos llamar entre los profesionales médicos y el hospital pero te puedes imaginar y por ahí hay un par de líneas de la sentencia que lo mencionan te puedes imaginar Irlanda algunos supuestos en donde la responsabilidad fuera casi exclusivamente del hospital puede puede darse un caso donde el hospital no provea los servicios o no los provea de manera tal que afecten también estos bienes jurídicos de tanta relevancia como la salud la vida la integridad física etcétera podría darse en tu en tu opinión sí claro de hecho la sentencia justamente señala que los hospitales pueden ser responsables tanto por hechos propios como por hechos ajenos que es lo que comentaba Miguel de la representación aparente respecto a estos hechos propios también la propia sentencia lo señala los hospitales tienen obligaciones sanitarias específicas que tienen que cumplir entre esas por ejemplo el cuidado también de todo el tema del material médico que exija todo este material médico que estén en buen funcionamiento los instrumentos que utilizan los médicos por ejemplo para las cuestiones cirúrgicas el mantenimiento de agua luz que es también necesario como parte de los tratamientos que se dan dentro de los hospitales si alguno de estos supuestos no se cumpliera por parte del hospital habría una responsabilidad directa y por un hecho propio que le es perfectamente atribuible este sería por ejemplo uno de correcto muy bien esto es muy importante lo que acabas de mencionar porque seguramente las personas que nos están escuchando pues se harán esta pregunta si desgraciadamente tuvieran que enfrentar un hecho de negligencia médica pues se estarán preguntando de mando al hospital de mando a los doctores cómo se deslindan las responsabilidades y yo creo que en esta sentencia tenemos una guía tenemos una una ilustración bastante completa de qué es lo que se tiene que hacer en estos casos bueno estamos llegando casi al final nos queda poco tiempo pero no quiero que nos que nos vayamos Miguel Núñez sin que nos cuentes el final porque nos contaste el principio nos hiciste una narrativa de cómo llega el caso a la corte también Irlanda nos ayudó a entender el periplo procesal que siguió en las instancias inferiores pero al final qué resuelve la sentencia cómo queda si al final en la primera sala tomo una decisión primero como ilustrativa y también con efectos prácticos en el caso concreto en la primera sala ordenan parar al quejoso y modificar la sentencia no tanto porque los médicos hayan tenido una negligencia sino a lo largo de toda la sentencia se demostró que los médicos habían actuado dentro de su lex artis y que los médicos habían acreditado su lex artis lo que habíamos comentado que habían acreditado su debida diligencia en el caso y entonces lo que dijo la sentencia que al final pasó es primero vamos a modificarte para que tu tribunal aprecies este nuevo precedente y lo interiorices para que las salas de apelación conozcan como si fuera un amparo educativo pero también la sentencia dice esto no es solamente un amparo educativo tiene un efecto al final las personas se habían quejado que había un indebido cobro que había una mala facturación entonces lo que la sentencia hace es esto no fue respondido por el juzgado de primera instancia ni por la apelación entonces vamos a ampararte a quejoso no por las cuestiones de negligencia médica sino quizá para que verifique si hay un indebido cobro si ese indebido cobro se puede tomar como responsabilidad por un hecho propio del hospital y no incluido en esta representación aparente o si es el ejercicio de una acción diversa de indebido cobro y resuelvas con libertad de conducción de libertad de jurisdicción lo conducente entonces al final de cuentas fue un caso muy importante para la corte porque logró aplicar todos sus criterios de responsabilidad extracontractual lex artis reversión de la carga de la prueba teoría de la representación aparente y aparte intenta darle un efecto práctico para los tribunales incluso ya los tribunales se empieza a ver cómo han acogido este criterio y así es como han estado resolviendo sin que ese criterio sea jurisprudencia en estricto sentido incluso ha habido otras preguntas que han surgido que quizá la corte no ha resuelto en específico pero los nuevos casos que han llegado a la corte para revisión pero que no se ha tomado una respuesta es si las aseguradoras son responsables junto con los hospitales y los médicos es el paso que falta hubo un caso pero al final por una cuestión procesal no se pudo llegar a resolver esa pregunta pero sí incluso los nuevos casos que están intentando las personas que son especialistas en estas materias es si las aseguradoras pueden llegar a tener este grado de responsabilidad aplicando o extendiendo esta teoría de la representación aparente pues va a ser muy importante que la corte lo defina esperemos que existe este pronunciamiento y si es así pues me gustaría que estuvieran ustedes desde luego invitados a comentar el criterio porque vale la pena y más como decíamos en un contexto en el que yo creo que todos nos hemos dado cuenta más que nunca más que nunca en nuestras vidas de la importancia de cuidar la salud y de tener hospitales que estén bien preparados de profesionales de la medicina que tengan todo todo el conocimiento todo el equipo para poder proveernos del más alto nivel de salud como lo ordenan los tratados internacionales y nuestra constitución Irlanda Ábalos Miguel Antonio Núñez un placer un gusto verdaderamente platicar con ustedes gracias por habernos compartido el conocimiento tan puntual de la sentencia y gracias a ustedes que hacen posible su programa ya lo dijo la corte nos vemos pronto para seguir comentando analizando y debatiendo sobre los fallos emblemáticos las sentencias más importantes del máximo tribunal de la república hasta pronto de la república de la república de la república Gracias por ver el video.